¡Vámonos! ¡Se llama el Sidney! No creas que porque canto tengo el corazón alegre ¡Ámame mucho! ¡Ya te amo yo! ¡Ámame mucho! ¡Ya te amo yo! ¡No soy como el pobre Sidney! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Yo soy como el pobre Sidney! ¡Que cuando canta se mueve! ¡Ámame mucho! ¡Ya te amo yo! ¡Ámame mucho! ¡Ya te amo yo! ¡Oígalo! 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 ¡Otra niño! ¡Saludos! No creas que porque canto tengo el corazón alegre ¡Ámame mucho! ¡Ya te amo yo! ¡Ámame mucho! ¡Ya te amo yo! ¡No soy como el pobre Sidney! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡Yo soy como el pobre Sidney! ¡Que cuando canta se mueve! ¡Ámame mucho! ¡Ya te amo yo! ¡Ámame mucho! ¡Ya te amo yo! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡¿No lo puedes darme al canal!! ¡Ale a losaderos! ¡Ale! ¡La läuft! ¡Ale!! ¡Ale! ¡Ale!! ¡U Ahí está mi compañero, que buena onda Otro pegadito, pegadito Ojo el pegadito Ahí está el saborcito, que buena onda esta noche 11º aniversario de la Super Super de Cooper Para toda la gente linda y hermosa que nos cinturita Ahí está, borra Saborcito, que buena onda Y ahí está la guitarrita, el tremendísimo Garza El Matarillita, el Matarillita, el Matarillita, el Nico de Arriba Con toda la gente linda y hermosa que nos acompaña De Praia de Tubama, allá para Leonel, para Ramiro Para la Sopa Malucha, el Contrarillo, que buena onda Allá por Cebanilla, eh La Sopa Malucha, el animador de Globo de los Pelagos Elida y Rosy Ahora continuamos con música más ambiente, que buena onda Saludos a toda la gente linda y hermosa que nos acompaña esta noche, que buena onda